hola qué tal amigos de vidas en red y facción rebelde bienvenidos a esta unboxing de la huawei made pad 10.4 el modelo anterior el modelo del año pasado que ya no tiene obviamente ya lo sabéis todos hay miles de reseñas de este equipo no tiene los servicios de google pero si trae cuestiones muy curiosas y una de las razones por las que quería probar está este equipo un equipo económico de menos de 340 euros modelo de 128 gigas de almacenamiento 4 gigas de ram modelo solo wifi no tenían no tenían otro pero bueno este es el que me amablemente me han me han cedido me han otorgado me han dado para para reseñar modelo que probablemente ponga en sorteo alguna especie de rifa en vidas en red pues es el que me ha tocado analizar y de verdad que tenía muchas ganas de probar este equipo al que algunos llaman el ipad de huawei bueno para mí el ipad de huawei es el made pad 11 el modelo más potente modelo que viene con más ram que creo que lleve incluido el el lápiz óptico la experiencia del empaquetado muy buena buena calidad buena construcción y ahora veremos pues que el equipo como tal pues es un equipo con plástico pero muy buenos acabados no cruje y una de las cosas que más me ha gustado es las cámaras buenas cámaras y la pantalla muy buena calidad de la pantalla y el sonido esto lo diré luego el sonido me ha parecido espectacular cuatro altavoces que suenan de maravilla en un en un equipo de este precio encontrar altavoces y pantalla que suenan también es una rareza también me ha parecido pues muy interesante la respuesta del equipo obviamente esto no es un ipad pro esto no es un s8 ultra con un snapdragon de los ultra potentes pero todo va fluido todo va bien es fácil de manejar es cómoda de manejar muy fluido todo muy muy bien bueno el arranque rápido es curioso que cuando vas a iniciarlo te salen idiomas rarísimos sospecho que este equipo pues tiene mucha repercusión ahí veis el logo de harmony o es mucha repercusión en zona de eurasia asia pues todos esos países pues yo creo tienen bastante repercusión harmony o ese basado en la versión de huawei después de la guerra económica después de las acusaciones de robo de patentes robo de tecnología pues han presionado a google para que se desmarque y bueno ellos han desarrollado su propio sistema que es un android porque además puedes instalar que lo vamos a ver luego otros repositorios otras tiendas de aplicaciones que funcionan perfectamente la respuesta está táctil muy muy buena y veis todos esos idiomas cuyos alfabetos ignoro completamente de quién cuáles son y de dónde vienen pero mirad rapidez fluidez y una experiencia muy pulida que en una tablet de ese equipo de esas de ese precio pues me parece asombroso cuál es mi interés en este equipo pues mi interés es probarlo porque para mí la gran la gran pregunta es una tablet de este precio puede darme puede servirme en mi día a día pensad que a mi tablet android principal es la s8 ultra tablet con la que estoy contento no inmensamente contento no sólo por el hardware sino también por la capa de samsung y todas las herramientas que ofrece samsung ofrece aquí huawei también ha hecho los deberes aquí también también huawei ha creado herramientas específicas para esta tablet aquí huawei también por ejemplo que es plenamente consciente de del tremendísimo golpe que ha supuesto que le quiten de un plumazo pues todas esas aplicaciones pues ellos han sabido crear su propia tienda de aplicaciones que es la huawei app gallery y con muchísimo contenido por cierto habéis visto acabáis de ver el desbloqueo por reconocimiento de cara mi ipad mini no tiene reconocimiento de cara y aquí funciona de maravilla el desbloqueo no tiene electo de huella pero el desbloqueo por por cara es muy bueno tiene un motor de búsqueda petal search pero también tiene petal maps que es un motor de búsqueda propio de mapas propio una especie de google maps idéntico muy muy bien conseguido es decir obviamente para esto para a huawei le ha supuesto un trabajo de desarrollo extra pero lo han hecho lo han hecho y además la tablet viene con un montón de herramientas preinstaladas desde editores de vídeo herramientas para tomar notas clientes de correo grabación de audio su navegador su reproductor de música su lector de libros es decir en ese sentido la tablet viene ya con software que te va a permitir usarlo sin tener que partir de la cabeza buscando en las tiendas de aplicaciones pues pues otros otros apk otras aplicaciones a nivel de personalización pues muy bonito esa pantalla que se ve tan bien y una tablet que se que es tan ligera pues hace que todo se vea de maravilla el sonido suena muy bien la carga va muy bien la autonomía de batería va muy bien en fin la experiencia es redonda de hecho tuve la desgracia de que el equipo se me cayera pegara un bien un buen golpe y ni se ha inmutado así que ya si de manera involuntaria le he hecho el test de caída aquí veis la tienda de aplicaciones de la app gallery aplicaciones recomendadas luego en otro clip de vídeo más adelante os voy a enseñar la cantidad de aplicaciones que hay solo en la huawei app gallery se echan de menos aplicaciones sí pero hay una cantidad de aplicaciones por ejemplo luego lo voy a enseñar la aplicación de carrefour que es un centro comercial de que hay aquí en españa que principalmente de alimentación pero también tienen tecnología ropa tiene un poco de todo pues tiene su su propia app de mi carrefour o la de vodafone tv que yo utilizo para verla el paquete de televisión que tengo contratado con vodafone pues también lo tiene o sea que hay mucho software preinstalado la respuesta táctil del teclado me gusta lo que no me gusta tanto es que al ser una tablet muy pensada para para que se vea en horizontal en horizontal es muy ancha es muy modo portátil por un lado está bien porque realmente para navegación es ideal ese tamaño la carga de páginas ya veis y la página de vidas en red puntocom es tremenda pues la carga de páginas es fantástica muy rápida el desplazamiento por la pantalla muy bueno este vídeo que está embebido en mi página de vidas en red puntocom pues va de maravilla o sea que estoy súper contento con el desempeño del equipo y con la calidad del equipo aquí la quizá el el interrogante mayor sea si se puede vivir con los sin los google service sin los servicios de google y amigos sinceramente creo que sí he encontrado aplicaciones para mí obsidian aplicación esencial muchas aplicaciones desde el navegador las tengo solucionadas es que el navegador que yo uso microsoft edge que lo uso aquí o sea yo no uso el navegador que viene por defecto pero si uso microsoft edge ahí viene y la verdad es que pasa como con los chromebooks no habiendo tantos servicios web habiendo un navegador web casi todo lo hacemos desde el navegador web pero bueno instalado telegram fantástico fluido todo va de maravilla y luego luego voy a comentar pues más cositas que tengo que estoy utilizando radio droid microsoft office 365 aplicaciones de archivos aplicación del de outlook el cliente de correo electrónico de outlook el escritorio de remoto de anidesc vlc para la reproducción de vídeos obsidian he hecho de menos una sincronización de carpetas pero daré con ello hay una aplicación que se llama folder sync que me permite sincronizar es decir descargar y sincronizar carpetas completas de mi nube de one drive y eso está muy bien porque si quiero leer los relatos en los que estoy trabajando con obsidian puedo hacerlo puedo hacerlo uso mucho word pues por ejemplo este domingo hoy cuando estoy grabando este vídeo que es domingo pues tenía que dar una charla y me estado repasando las notas de mi charla con microsoft 365 de office con la aplicación de word donde tengo mis notas en modo visualización y va de de maravilla repositorios por le he instalado dos fredo efe droid y aptoide con lo cual súper bien así que os voy a dejar algunos vídeos más no os vayáis os voy a dejar también screen recorder voy a dejar algunas capturas de vídeo pero desde la misma huawei a ver qué os parece qué tal amigos de vidas en red mirad que tengo aquí mientras tengo la lechuga en remojo limpiándose saludad amigos que me acompañéis aquí tenéis el huawei made pad emitiendo en directo por youtube eso sí no desde la aplicación de youtube ya que huawei no tiene buenos tratos o mejor dicho occidente no tiene buenos tratos con huawei así que estoy usando el navegador microsoft edge que que ellos no tienen reparos en negociar con los chinos que no violan que no respetan nuestras patentes así que dice julián ram te recomiendo la película cuando el destino nos alcance es de las que te gustan gracias pues aquí están algunos amigos como cristian geraldos julián que nos acompañan en este chat en directo mientras estoy emitiendo y haciendo un poquito de cocina con esta increíble interesante tablet huawei mate pad una tablet con un formato muy muy orientado al portátil uy no no se está volviendo loca pero que me gusta el aspecto me gusta el rendimiento de la tablet siendo una una tablet barata así que buen equipo muy interesante y los demás de momento parece que lo ven bien aunque está haciendo menos contrastes de luz curiosos aquí tenéis aquí tenéis petal map y aquí tenéis a dónde vamos aquí tiene pues otros servicios que si de alquiler que si booking que si de transporte te dice las rutas de transporte metros y demás tus contribuciones publicidad de las zonas a las que vas y bueno y si quieres información me voy a ir a tineo 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 españa medir o indicaciones cómo ir de tineo tal en los mapas esto va bastante bien la aplicación es pues a lo que estamos acostumbrados y además te dice los locales de la zona obviamente street view no te dice no te dice no te dice fotos de la zona que eso sí está chulo que tiene apple y google pero te sirve como navegador es decir puedes decirle quiero ir de tal sitio a tal sitio y quiero ir en coche en transporte en taxi caminando que tiene una animación que chulo o en bicicleta ahí era la animación mueve los pedales y frena y el metro así sale gente subiéndose el metro oye que chulo que bonito pues mirad los de huawei se lo han currado y le han metido esta aplicación que se llama petal maps que está bastante bastante chulo así que bueno estas son aplicaciones que tengo muslim pro esto es una cosa que como me da mucha curiosidad el tema de las religiones pues esta es una aplicación para musulmanes que te tiene una puedes controlar los rezos hacer tracking registro de los rezos tienes el corán para leerlo o escuchar la recitación del corán y también tienes una brújula para que te indica a dónde está la meca en qué dirección está la meca y así puedes poder orar islámicamente muy muy interesante yo que sé aplicaciones de lectura y de cómics tengo un montón de aplicaciones de lectura aquí tenéis you version para mí súper importante y esta aplicación que se llama redler pues voy a quitar aquí el cargador es una aplicación que vale para libros pero también vale para leer cómics esto está genial esto está genial para leer cómics he probado algunas que no iban muy bien pero es que estaba fenomenal y este tamaño de tablet para leer cómics sí que me resulta interesante porque es un formato libro que puedes leer fácilmente en el metro entonces esto no es un iPad mini es más grande que un iPad mini aquí tenéis un iPad mini con la funda que me regaló un muy querido amigo pero tiene este formato de libro quizás más largo más formato de pantalla y es genial para leer esto me encanta me mola muchísimo muy bien pues si es que realmente llega un momento que dices pero que cojones hago aquí si estoy en un puto coche despuesto lobo estepario amigos aquí tenéis a lobo estepario estoy en España por mis papás porque no quiero abandonarlos porque sé que si me voy de España definitivamente igual no pueda volver a entrar y a lo mejor no les vuelvo a ver nunca más si no ya me hubiese bueno aquí tenéis a lobo estepario reproducción en segundo plano de vídeos para mí una tablet es muy importante que tenga reproducción en segundo plano por cierto bueno el iPad magnífica tablet tablet de lo mejor que hay pues si puedo escuchar vídeos con la tablet apagada pero no tengo la ventanita emergente que esto si lo tiene aquí hay hay dos aplicaciones que son Newpipe que la verdad que se ha vuelto una de mis muy mejores amigos que diría Forrest Gump Newpipe me permite ver vídeos de YouTube ver vídeos en ventana emergente ver vídeos con la tablet bloqueada y Odyssey que tengo aplicación de Odyssey fuera de de las aplicaciones de de la Google Store así que eh se puede vivir sin la tienda de aplicaciones de Google eh mayormente sí porque precisamente esta aplicación o sea esta tablet aunque no tiene la tienda de aplicaciones de Google tengo la tienda de aplicaciones de Huawei que que dentro de lo que cabe pues bueno tiene tiene montones de aplicaciones tiene hasta la aplicación de Hacienda de la agencia tributaria noticias de China muy importante acércate a China Movit Viber ¿os acordáis de Viber? eh Aliexpress como no el navegador de Opera en fin el Lidl la aplicación es muy de España iVox iVox está por aquí yo le he puesto la navegación por Gepstos por por no tener eh los iconos abajo ocupando espacio y luego tengo la aplicación también de FDroid que me parece una aplicación maravillosa FDroid aquí es donde he instalado la de Odyssey estaba buscando Odyssey y está aquí en FDroid eh también tengo otra aplicación otra tienda de aplicaciones que es la de Aptoide Aptoide donde hay mogollón de cosas entonces bueno eh de momento claro muchos juegos la gente utiliza muchísimo los juegos y para mí el tema de juegos no es tan importante tengo la aplicación eh aunque es que apenas juego juegos Office 365 que es una versión de Office que tiene todo menos eh 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 OneNote OneNote no lo tiene pero aquí está la aplicación de Office que va bastante bien y una cosa que me gusta es que a veces estoy eh repasando mis notas de un de un mensaje y tengo la aplicación de vista es una aplicación que te permite leer y y sin necesidad de tener que edificarla y cambiar el tamaño de la letra ahora me va a lo mejor esta versión no lo tiene bueno pues esta versión no lo tiene pero eh la versión de Word normal porque esta es una especie de Office 365 eh la versión de Word normal si te permite aumentar la letra esta no Office 365 no pero bueno me permite leer me permite coger un documento de texto y leerlo como si fuera un un libro voy a quitar el leer le voy a dar a editar aquí está la opción de archivo y bueno ahora dudo de si es la versión de Word completa bueno completa de Android que es una versión también reducida o es eh simplemente Office 365 es como una especie de versión web no sabría decir hay aplicaciones como Radio Droid que me encanta me es una aplicación de radio estas cosas si las uso las uso muchísimo Radio Droid te permite eh escuchar la radio en montones de radio online aquí tenemos Radio Túnez Internacional bonita radio ¿verdad? las que tienen más click esta tiene mucho click Deutschlandfunk Radio Menchi en Indy es una radio que emite en Indy música india electrónica electrónica bueno también están las emisoras españolas en todas las emisoras de radio esta si la uso mucho está bastante bien y bueno accedaos el el launcher de Harmony US tiene aquí reproductores incrustados bueno esto es un Android en el fondo y aquí tengo tres Radio Droid tengo New Pipe y tengo Odyssey con Globo Estepario que cuenta que lo han echado del corte inglés de Campos de las Naciones ah y Telegram entonces bueno esto me resulta útil Anidesk Anidesk yo si utilizo Anidesk gestores de archivos Obsidian esto para mi si es importante y ahora me falta una cosa que me falta que eso no lo he encontrado lo tengo que buscar es la sincronización de carpetas porque la sincronización de carpetas si me permite descargar carpetas completas de OneDrive a mi tablet eso lo tengo yo en la Samsung S8 que la Samsung S8 si es mi tablet principal esta es una tablet secundaria que no se si terminaré vendiendo por cierto por cierto también eso no lo he comentado voy a abrir donde esta Microsoft Edge aquí este mediodía estaba 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 preparando la comida y y pues me puse a a emitir un directo pero claro yo no tengo la aplicación de YouTube Premium por lo tanto no puedo usar la aplicación de YouTube Premium y no puedo hacer directos en YouTube Premium pero bueno muchos navegadores sabéis que tienen la función de ver la página como un sitio móvil o como un escritorio como si fuera un PC Microsoft Edge igual que muchos otros navegadores tienen la opción de ver como si fuera una vista de página pero versión escritorio así que desde 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 el navegador de la Huawei me he puesto aquí y he hecho una emisión en directo desde la Huawei desde mi cocina de la Huawei y este está grabado y emitido en directo desde el navegador desde el navegador la Huawei que por cierto seguramente para muchos de vosotros no sabríais distinguir la aplicación de YouTube entre y esto que estáis viendo es decir si yo os enseño esto y os pregunto que estáis viendo la aplicación de YouTube o estáis viendo el navegador reproduciendo la aplicación de YouTube no sabríais decirme ¿verdad? pues sí al final la pregunta es bueno ¿qué más da? ¿qué más da? claro lo cierto es que a la hora de emitir un directo no va igual de de fluido el streaming con con la aplicación de YouTube que con el navegador esto me ha pasado a mí con la con la Surface el consumo de datos es mayor y todo lo demás entonces bueno no no es lo mismo y eso sí me fastidia pero bueno y aquí tenéis que parece YouTube pero en realidad no es YouTube es esto Facebook bueno yo no tengo aplicación de Facebook seguro que hay aplicaciones que puedo instalar pero es que ni me he molestado instalar porque de hecho tampoco utilizo la aplicación de Facebook ya que para Android está fatal pero uso el navegador hasta hace poco estaba usando pues eso el navegador para ver los vídeos de Lobo pero ¿qué pasa? que que estas cositas no me permiten reproducir vídeo en segundo plano ni me permiten tener una ventanita flotante a ver yo este este es un tema que estoy escuchando es un tipo de música de ambientación no quiero poner mucho que luego me entonces lo lo estoy reproduciendo pero si ahora yo cambio aquí deja de irse deja de irse y no puedo reproducirlo pero si utilizo con New Pipe con New Pipe si que puedo coger cualquier vídeo y ponerlo no quiero poner aquí yo que sé cualquier cosa vamos a poner a este tío Greg hola hola a todos chicos y chicas ¿cómo estáis? bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí tenemos al muchacho este y ahora sí le puedo poner bueno sigue sonando sigue sonando puedo escucharlo y si quisiera ponerlo en segundo plano o emergente le puedo decir emergente y tengo el vídeo emergente esto no lo tiene YouTube esto no lo tiene el iPad pero si lo tiene la Huawei si lo tiene Android y si lo tiene New Pipe lo que no he conseguido que funcione y no sé por qué y creo que esta tablet quizá no lo tiene quizá porque sea el modelo inferior es pasar la imagen al escritorio no lo he conseguido y creo que no lo tiene voy a seguir investigando pero ya he probado he probado con varios adaptadores este es el malo que tengo que este me funciona con todo me funciona con la Surface con la S8 con el iPad pero con la Huawei no me funciona así que bueno primeras impresiones no llevo ni 24 horas ah por cierto esto sí que está súper bien ahora voy a quitar esto voy a cerrar el vídeo salimos de aquí Petal Maps Petal Maps hay un buscador que se llama Petal bueno esta es una aplicación que yo no sé si es de Huawei o es una aplicación china pero esta es una especie de mapas y navegación por turnos sospechosamente parecida sospechosamente parecida a Google Maps lo abro algunas cositas más en cuanto a hardware cosas que me han gustado mucho de este equipo el peso súper ligero la construcción que aunque es plastiquete por cierto ha pegado una caída espectacular y no se ha hecho nada muy ligero la calidad de la pantalla me gusta muchísimo la calidad de la pantalla se ve todo muy bien se ve todo súper fluido y el sonido el sonido me parece muy muy bueno por desgracia no muchas tablets pues tienen sonido de calidad este tiene altavoces por aquí y por allí cuatro a cada lado muy buen sonido así que buena pantalla buen sonido buena fluidez de todas las aplicaciones el tema de la pantalla dividida me parece muy chulo y la pantalla flotante un concepto un concepto muy chulo la pantalla flotante donde puedes tener pues yo que sé varias cosas que puedes tener aquí abiertas una pantalla flotante también puedes dividir la pantalla es decir puedes coger una aplicación y decir venga voy a abrir no sé los archivos y tienes aquí fijaos tengo una ventana flotante que esto es lo que usaba antes de tener New Pipe pues estaba escuchando esto que la tengo la música funcionando aquí tengo una aquí tengo una ventana aquí tengo otra ventana con lo cual el modo multimentana pues está muy bien y muy fácil de redimensionar esto indudablemente es útil es sumamente útil lo puedo minimizar que lo tengo aquí minimizado lo veis que chulo eh puedo salir de aquí aquí tengo la aplicación minimizada y le tengo que pillar el punto y aquí tengo pues las distintas cositas que quiero ver eh que tenía aquí que era el calendario lo de archivos aquí lo tengo puede tener una puede tener otra flotante creo que son tres las que tenía que podía tener flotantes este otro navegador no son dos sólo puede tener dos ventanas flotantes y la pantalla de vida pero eso sí es sí es chulo añadir a la pantalla principal el navegador añadir ah mira aquí está en fin me gusta mucho la interfaz me parece útil útil de manejar la respuesta táctil del teclado también me parece muy útil y lo que estoy explorando ahora y eso sí me está sirviendo para aprender es pues las aplicaciones que existen tanto en la tienda de huawei como en otros repositorios que existen efedroid la otra que os he dicho la de aptoide que es otro repositorio muy bueno más comercial que efedroid que son aplicaciones libres y se pueden se pueden hacer muchas cositas por ejemplo yo aunque no tengo la aplicación de OneDrive instalada pero tengo un acceso directo de OneDrive que es a web app con lo cual abro OneDrive y descargo por ejemplo los cómics que tengo en blanco y negro libres de derechos de autor pues los tengo ahí acedo y los descargo y eso sí que me resulta sumamente útil y aquí toca hacer un poquito de ejercicio así que vamos a llevarnos el equipo para ponerlo mientras le damos a los pedales y le damos a los hierros modo vertical modo horizontal Odyssey y esa cantidad de material la más de curioso que tiene la Huawei MatePad 10.4 y la otra cosa es el equipo de la Huawei MatePad 10.4 y la otra cosa es el equipo de la Huawei MatePad 10.4 pues una primera captura de vídeo de la pantalla aunque el audio lo he añadido después el audio no es de la tableta y podéis ver el sistema de ventanas flotantes por un lado la ventana de vídeo que tengo abierta está de la aplicación NewPipe que permite la opción de ventana emergente NewPipe que es un cliente de YouTube que está disponible en Android y en varios repositorios pero luego aparte de la ventana flotante que tengo que eso para mí es muy útil porque uso YouTube para escuchar música pues tengo el navegador y tengo otras ventanas flotantes ahí veis a la derecha que tengo Telegram flotando en el aire y como pues puedo ir estoy jugando un poquito estoy ahora mismo viendo como pongo la aplicación flotante veis que se me ha iconizado Telegram con lo cual la puedo iconizar llevarlo a un lado, a otro vuelvo al escritorio paso a la opción multitarea abro el navegador que es Microsoft Edge paso a la multitarea porque tengo conectado el teclado que eso obviamente no lo veis porque solo es una captura de la pantalla y puedo hacer el Windows Tab o Alt Tab para hacer aquí veis que tengo en la pestaña lateral dos ventanas emergentes que puedo iconizar o las puedo abrir las dos creo que es el límite es decir que no puedo abrir más la tablet tiene un sistema de gestos muy sencillo veis que no tengo de hecho los famosos botones de Android de abajo los tres iconos para multitarea atrás o panel central simplemente tengo iconos de gestos que es arrastrar de izquierda a derecha o de abajo arriba para hacer pues lo que es la multitarea o pues pasar la multitarea o si pincho y arrastro desde la derecha pues tengo las las ventanas esas ventanas flotantes que puedo marcar las aplicaciones o dejarlas pendientes un sistema interesante un sistema novedoso bien por Huawei qué pena qué pena que que se hayan retirado que que haya retirado su apoyo Android pero esto sin duda pues enriquece la competencia cosa que le viene muy bien a Google para que no se duerma en los leures así que acabo este vídeo y ahora voy a pasaros con otro vídeo que está grabado un par de días después con algunas impresiones más otro screenshot qué tal gente pues aquí estoy con la tablet es tercer día y he personalizado un poquito esto aquí tienen las noticias estas de actualidad esto es como lo que tiene Samsung no me entusiasma las noticias quizás se puedan quizás se puedan personalizar un poco más os puedes poner favoritos aplicaciones tendencias y cosas de estas pero no me entusiasman realmente lo que sí que tengo son dos dos escritorios a ver fuera 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 tengo dos escritorios este es el principal este es el principal donde tengo colocadas algunas aplicaciones que sí que utilizo con frecuencia como por ejemplo aquí veis que en la barra en la barra de navegación tengo Microsoft Edge y aquí tengo pues algunos vídeos el funcionamiento de del navegador pues es realmente bueno funciona súper bien aquí tengo archive.org y veíais que tenía una pestaña abierta de Odyssey pues eh sí pero ya no lo uso ¿por qué? porque aquí en la barra de tareas tengo la propia aplicación de Odyssey que ya sabéis que es una aplicación una especie de YouTube alternativo con un montón de vídeos que en otros sitios pues quizás estarían censurados en YouTube estarían censurados y que aquí pues pues son son permitidos no existen tantas restricciones esta es mi cuenta de vidas en red en Odyssey que la tengo enlazada con la de YouTube pero en la que tengo también vídeos que no suelo subir a a YouTube hay publicaciones que las tengo subidas a Odyssey es una forma de de premiar aquellos que me seguís en Odyssey y siempre tengo pues vídeos por ejemplo este este de aquí que pone desde la Fire pues es un vídeo que subí desde la Amazon Fire HD8 y otros son vídeos que que están replicados de YouTube es decir Odyssey descarga esos vídeos pero otros sí que son contenidos en exclusivo y aquí tenéis a luego este pario que lo han echado del campo de las naciones de de aquí de Madrid del del corte inglés de campo de las naciones porque se ve se ve que se puso a hablar con de las vacunas con una señora y a darle consejos médicos sí sí a darle consejos médicos y y bueno ya sabéis cómo es él seguramente estaría hablando en voz alta y tal él dice que estaba hablando respetuosamente y que simplemente lo echaron porque llevaba media hora hablando con una señora pero que hubo gente que se quejó y y le pidieron que saliera del del centro comercial conociéndole conociéndole que a él le gusta dar la chapa le gusta hablar a los policías a los empleados de gasolineras a los del camping a los vendedores de los supermercados pues se puso a hablar para todo el mundo vamos yo no estuve ahí obviamente no puedo no puedo afirmarlo pero estoy seguro que que eso pasó en buena medida bueno que más cosas tenemos aquí pues de por cierto dentro de repositorios pues aquí tengo otros repositorios esta es la app gallery de huawei por supuesto muchísimos juegos pero dentro de aplicaciones aquí ponen aplicaciones que nos gustan tiene muchísimas aplicaciones eh incorporadas algunas que no conocía obviamente seguramente que están en la en la aplicación de la google store pero mirad aquí tenéis mi carrefour jeje a tres player dafong ebox la de orange ejercicios en casa just eat codi está aquí codi la del versca la de mi yoigo por ahí también vi la de vodafone vodafone tv bueno aplicaciones de banca bici madrid lectores hombre estoy gratamente sorprendido por la cantidad enorme de aplicaciones que hay la de sanitas bueno muchas 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 aplicaciones cuando hice la instalación me llamó mucho mucho me llamó mucho la atención eh que claro me imagino que esta tablet de huawei por precio y por por mercados pues está muy metida en temas de pues yo que sé Rusia Asia sudeste asiático eh medio oriente porque porque encontré un montón de idiomas que salían como idiomas principales que no precisamente pues son idiomas muy mayoritarios bueno esta es la el repositorio de huawei este es el de aptoide que es bastante comercial aquí hay muchas cosas es una pena porque claro si tienes aplicaciones compradas en google por ejemplo yo tengo aquí una que uso para mí ya se me ha vuelto imprescindible y la tengo comprada eh yo tengo bastantes aplicaciones bueno bastantes tengo algunas aplicaciones sobre todo las que yo considero útiles pues prefiero comprar una aplicación sin anuncios para así pues pues apoyar a a los creadores por ejemplo mira un una sincronización de google calendar y yo tengo una aplicación de sincronización de carpetas con la que tengo sincronizadas carpetas de one drive y que aquí pues por ejemplo pues no veo veo aplicaciones de sincronización pero hay gente que hace una aplicación y luego no se preocupa de explicarla esto se ve que son de glucosa y de historias una aplicación de tipo médico esta es fdroid que aquí lo que hay principalmente son aplicaciones libres pero esto es una bendita maravilla porque hay muchísimas pero muchísimas aplicaciones eh reproductores de podcast de vídeo de finanzas personales montones de aplicaciones juegos libres también quizás lo que menos hay son juegos por eso me interesa tanto porque hay aplicaciones muy muy útiles yo por ejemplo la aplicación de radio que utilizo la tengo descargada desde aquí de fdroid es un administrador de archivos veis que no tengo los botones de navegación porque huawei me da la opción de utilizar gestos tengo la de outlook que no quiero abrirla para que me veáis mis correos esta de radio droid radio droid que es una de emisoras de radio y hay montones de emisoras de radio esta que la enseñe el otro día petal maps petal maps que es una aplicación que que es un navegador de de turnos y está súper súper bien bueno esto ya sé que no lo sabía que tiene 3D bueno no sé cómo estará conseguido pero mirad aquí está Tocha Rance tiene 3D lo que no se ve en los edificios solo se ven los contornos pero oye mola bastante ¿verdad? puedes contribuir también me parece curioso esta es la opción de ajustes de la tablet que la puedes sincronizar con tu cuenta de huawei bluetooth aquí donde pone redes móviles es compartir internet que no sé yo por qué es compartir internet puente wifi puente bluetooth super dispositivo más conexiones herramientas de pantalla temas fondos de pantalla iconos supongo que estos son los paquetes de iconos el estilo de pantalla el cajón de aplicaciones la batería temas de seguridad gestión de contraseñas por cierto el desbloqueo de esta tablet es principalmente por detección de cara y es muy muy bueno la detección de cara mientras que a lo mejor un ipad mini no no te ofrece la detección de cara esta opción sí aquí tengo telegram en fin la verdad es que está bastante completo telegram lo tengo aquí integrado muy bien new pipe new pipe pues ya lo he comentado new pipe es el youtube que me permite reproducir en segundo plano está muy chulo porque puedo tener mis suscripciones mis canales verlos verlos en segundo plano descargar los vídeos new pipe es una aplicación esencial la de calendario pues bueno la de calendario todavía no la he podido sincronizar con mi cuenta de hotmail bueno tendría que investigar un poquito más aquí tengo one drive que one drive realmente es una es una web app es decir cuando lo di aquí a one drive lo que se me abre es parece que se está abriendo la aplicación pero en realidad es el navegador esta es mi cuenta de one drive con cuestiones que tengo por aquí así que bueno que os parece si os gusta que haga más vídeos de este tipo pues comentádmelo juegos todavía no tengo sé que hay juegos por ahí y de hecho vienen aplicaciones preinstaladas pues por ejemplo bueno aquí vienen herramientas un game center una brújula aquí de entretenimiento el tiktok noticias aplicaciones de negocios que aparte de la de adeco porque conozco la empresa para lápiz óptico herramientas en apps principales mira tiene filmora go tiene canva y tiene vps office que no la he abierto pero bueno parece que viene preinstalada con lo cual bueno aquí te dice para usar la prueba gratuita nada quiero usar tiene almacenamiento en la nube bueno qué curioso porque es la aplicación ¿no? Anides, obsidian fue un fundamental gestor de archivos bueno muy muy interesante así que bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo que tal amigos de vila sonredi facción rebelde estoy grabando con la huawei matepap la antigua con la cámara frontal de momento algunas sensaciones mixtas ya no tanto por las aplicaciones sino por ejemplo cosas tan absurdas como la proyección de pantalla en un monitor externo que yo pensaba que iba a funcionar bastante mejor y de momento llevo dos docs probados y ninguno funciona sin un gran y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.